Ellos, los árbitros, nada que decir, se mandaron muchos condores durante el partido Nos costó en el primer tiempo el ánimo, se nos bajó En el segundo tiempo intentamos entrar con todos Igual nos costó, igual, en el segundo tiempo Igual los árbitros fueron con la bonita, patada, cheque, octay, pero bueno Y entrar con toma, y con una tarjeta amarilla, nada Se notó la diferencia, pero bueno, seguir adelante, logramos un paso Tenemos prácticamente el mismo equipo para el año que viene La alegría a jugar a la Champions que está con nosotros Maravillosa, papá Siempre apoyando, y agradecer por todo Y esperar el próximo año volver a esta instancia